Tocaron a la puerta, traían un decreto La estatua estaba lista, debían adorarla Y el son de la trompeta, del arpa y del santerio El pueblo debía adorar al rey El día ya llegó, la gente está reunida Y al escuchar la música, todos se arrodillan Nació ya un murmullo, pues en medio de la gente Tres amigos permanecen de pie Tendrías tal valor para permanecer de pie Cuando el resto de la tierra se inclina Permanecer de pie por tu Señor Nos llevaron al rey, se huyeron amenazas Mas ellos reflejaron, completa esperanza El horno prepararon, los tiraron en el fuego Mas Jesús, su Dios estaba allí El mismo Dios que estuvo con los tres en ese horno Quiere estar también hoy junto a ti Tendrías tal valor, aunque tu vida esté en peligro Él va a estar ahí, permanecer de pie Tendrías tal valor para permanecer de pie Cuando el resto de la tierra, cuando el resto de la tierra se inclina Él va a estar ahí, permanecer de pie Con tu Señor Con tu Dios Con tu Dios Con tu Dios Con tu Dios La tierra es y nuestra глуб moi Y tu Dios Después